No pude ni cargar a mi hijo. Sentí que no podía dejarlo ir si lo hacía. Por eso no pude. Así no me quiere. No lo supe por sus palabras, sino por sus ojos. Me vio diferente, viejo. Ya no le importo. No puedo creer lo que te dice. Así que te amenaza con tu hijo recién nacido. No entiendo la crueldad de las mujeres. Y llaman crueles a los hombres. ¿Y qué harás ahora? ¿Renunciarás a todo? ¿O dejarás que tu hijo crezca sin un padre? Creo que estás acorralado. No tienes más opción que escuchar a tu esposa. No soy el juguete de nadie. Y no renunciaré a nada. Es su decisión. Hermano, hablaremos con Asi y lo arreglaremos. ¿Por qué te preocupas? Una jugada inteligente. No te preocupes. Y le vas a volver a disuadirla. No te preocupes. Lo arreglarán. Mi pequeñito. Míranos. Yo iba a ponerte a dormir en nuestra cama entre tu papá y yo. Soñé con eso por meses cuando crecías dentro de mí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo arreglayo. Tu padre solía pasar por aquí con su motocicleta. ¿Qué puede ser más importante en este mundo para él que nosotros? ¿Cómo pasa eso? Ilias, perderás a tu familia. ¿Por qué eres tan obstinado? ¿Obstinado? Mira, conseguí algo con lo que he soñado toda mi vida. Mi futuro es brillante. ¿Cómo puedo desechar todo eso por lo que he soñado? No pude disfrutarlo. Bien. Entonces dale la espalda a tu bebé. Así se rendirá en un par de días. Estoy seguro. No puede hacerme esto. Además, ella sabía de esto cuando salió conmigo. Hijo, ¿qué es esto, un contrato? Lo sabía cuando lo empezó y lo sabía cuando lo terminó. Por esto, por aquello. Nadie es el mismo cuando pasa el tiempo. Atraviesas muchas fases. Míranos a tu padre y a mí. Mira, mamá. Hay algo en esta vida en lo que soy muy, muy bueno. Ella debe estar orgullosa de mí, apoyarme. O si no, ¿cómo funcionaría? Ilias, mira, honestamente, es esa mujer que está contigo lo que Asie no soporta. Pierde la cabeza cada vez que esa mujer te apoya o te organiza algún negocio. Es decir, tampoco está totalmente equivocada. Toda mujer haría... No debería decir tonterías. ¿Cómo puedo ver a otra mujer si muero por Asie? Entonces no debería salir. ¿Qué pasa si Dios no quiera a alguien me mira? Bien, entonces no lo hagas. Ahora eres famoso. Las chicas podrían querer algo de ti. Ah, hijo mío. Te arrepentirás de esto. Cuida a tu familia. Buenas noches. Buenas noches.